Escucha con la atención, pues Cristo ha nacido. El triunfible ser está, triunfible ser es tu hogar. Ha nacido hoy, Cristo es salvador. El triunfible ser es tu hogar. Ha nacido hoy, el triunfible ser está, triunfible ser es tu hogar. Ha nacido hoy, Cristo es salvador. El triunfible ser es tu hogar. El triunfible ser es tu hogar. Escucha con la atención, pues Cristo ha nacido hoy. El triunfible ser es tu hogar. Ha nacido hoy, Cristo es salvador. Amén. 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 recordando el silencio que envolvía a todo cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y la luz brilló ante los pastores, los cuales mientras vigilaban el rebaño acogieron el anuncio gozoso del nacimiento del Salvador. En esta noche santa también nosotros nos reunimos para celebrar en comunión con toda la Iglesia el misterio del nacimiento del Señor, misterio de luz que brilla en la oscuridad, de la palabra hecha carne, del pan bajado del cielo. Dispongámonos ahora para la oración en un clima de silencio y recogimiento. Les anunciamos, hermanos, una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Escúchela con el corazón lleno de gozo. Habían pasado miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra y hizo el hombre a su imagen y semejanza y miles de años desde que cesó el diluvio y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris, signo de alianza y de paz. En el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, mientras en toda la tierra reinaba la paz, en la sexta edad del mundo, Hace dos mil dieciocho años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los romanos, en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. De María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús Dios eterno, hijo del eterno Padre y hombre verdadero, y amado Mesías, es decir, Cristo, que es el Salvador, que todos los hombres esperaban. ¡Gracias! 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 Señor Dios que hiciste resplandecer esta noche Santísima, con la claridad de Cristo luz verdadera, Concede a quienes hemos conocido los misterios de esa luz en la tierra Que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Engrandeciste a tu pueblo E hiciste grande su alegría Se gozan en tu presencia Como gozan al cosechar Como se alegran al repartirse el botín Porque tú quebrantaste su pesado yugo La barra que oprimía sus hombros Y el cetro de su tirano Como en el día de Madian Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros El signo del imperio Y su nombre será Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la paz Para extender el principado Con una paz sin límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo Y consolidarlo Con la justicia Y el derecho Desde ahora Y para siempre El celo del Señor Lo realizará Palabra de Dios Hoy nos ha nacido El Salvador Hoy nos ha nacido El Salvador Cantemos al Señor Un canto nuevo Que le cante al Señor Toda la tierra Cantemos al Señor Y bendigámoslo Hoy nos ha nacido El Salvador Proclamemos su amor De atracción Su grandeza Anunciamos a los pueblos De nación en nación Sus maravillos Hoy nos ha nacido El Salvador Alegrense los cielos Y la tierra Retumbe el mar Y el mundo submarino Salten de gozo El campo Y cuando encierro Manifiesten los bosques Regocijes 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 Y rectitud Y rectitud Serán las normas Con las que rijo A todas Las naciones Hoy nos ha nacido El Salvador De la carta del apóstol San Pablo A Tito Querido hermano La gracia de Dios Se ha manifestado para salvar A todos los hombres Y nos ha enseñado a renunciar A la irreligiosidad Y a los deseos mundanos Para que vivamos Ya desde ahora De una manera sobria Justa Y fiel a Dios En espera de la gloriosa venida Del gran Dios y Salvador Cristo Jesús Nuestra esperanza Él se entregó por nosotros Para redimirnos De todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos En pueblo suyo Fervorosamente entregado A practicar el bien Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Les anunció Una gran alegría Hoy nos ha nacido El Salvador Que es Cristo El Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con la Espíritu Del Santo Evangelio Según San Lucas Por aquellos días Se promulgó un edicto De César Augusto Que ordenaba un censo De todo el imperio Este primer censo Se hizo Cuando Quirino Era gobernador De Siria Todos iban a empadronarse Cada uno En su propia ciudad Así es que también José Perteneciente A la casa Y familia de David Se dirigió Desde la ciudad De Nazaret En Galilea A la ciudad De David Llamada Belén Para empadronarse Juntamente Con María Su esposa Que estaba Encinta Mientras Estaban ahí Le llegó A María El tiempo De dar a luz Y tuvo A su hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y lo recostó En un pesebre Porque no hubo lugar Para ellos En la posada En aquella región Había unos pastores Que pasaban La noche En el campo Vigilando Vigilando por turno Sus rebaños Un ángel Del Señor Se les apareció Y la gloria De Dios Los envolvió Con su luz Y se llenaron De temor El ángel Les dijo No teman Les traigo Una buena noticia Que causará Gran alegría A todo el pueblo Hoy les ha nacido En la ciudad De David Un salvador Que es el Mesías El Señor Esto les servirá De señal Encontrarán Al niño Envuelto En pañales Y recostado En un pesebre De pronto Se le unió Al ángel Una multitud Del ejército Celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres De buena voluntad Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 Hermanas y hermanos Las lecturas Las lecturas Que acabamos de escuchar Están llenas De contenidos Que nos dicen Muchas cosas Importantes Acerca De Jesús Nuestro Señor Que acaba de nacer El profeta Isaías Por ejemplo Nos dice Nos dice Que es Consejero Maravilloso Por tanto Quien se deje a leccionar Por él Acertará En sus decisiones Palabras Y acciones También nos dice El profeta Que Jesús es Dios fuerte Por tanto Quien siendo débil Él no se queda solo Y aislado Sino que se refugia en él Será sostenido También Continúa diciendo Que es Siempre Padre Por tanto Él es origen De vida verdadera Para cada uno Así lo dijo El mismo Jesús Jesús He venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Es Providente Como buen Papá Quien Confía en él No quedará Defraudado Además Nos dice El profeta Que es Príncipe Pacífico Príncipe de paz Como Líder o guía Nuestro Nos llevará Nos llevará A puerto seguro Como individuos Y como familia humana Príncipe Pacífico De la carta a Tito Escuchamos Que ante la manifestación De Dios Tan fuerte Tan evidente Como lo ha hecho En nuestro Señor Jesucristo Conviene que dejemos La forma De vivir Sometidos A nuestras pasiones Mundanas Y vivamos Con sensatez Es decir Observando Los límites Que evitan La enfermedad Y la violencia Que vivamos Con justicia Es decir Sin aprovecharnos De los demás Y conservando Las proporciones De bien Y de riqueza Entre unos Y otros Y nos dice Que vivamos Con piedad Es decir Entrando Cotidianamente En relación Con Dios Que es nuestro Padre Nuestro Redentor Y el que nos Santifica El Evangelio Nos presenta El nacimiento De Jesús En Belén Nació En un pesebre Porque no había sitio Para él En la posada Se nos narra Acerca De unos pastores Que fueron Visitados Por los ángeles Y fueron Invitados A adorar Al Mesías Recién nacido Los contenidos Que se nos han dado Son muy bellos Estamos de acuerdo Pero ¿Acaso habrá alguno De nosotros Que se acuerde De ellos Todavía cuando llegue A su casa esta noche? No pensaremos Más bien En los romeritos O en otro Platillo O en lo que vamos A tomar No quisiera pecar De pesimista Pero comprendo Que en llegando A nuestros hogares Nuestro tiempo Y nuestra atención Se centrarán En otras cosas Por tanto Les invito A contemplar A Jesús Recién nacido Mirarlo Mirarlo Y dejarnos mirar En los pesebres Que se han hecho En los nacimientos Que se han hecho Para este efecto Aquí en la Basílica Bíblica O en nuestra propia casa O en nuestra propia casa De una o de otra forma Seguramente Muchos jóvenes Podrán poner Como fondo de pantalla En su celular Una hermosa imagen Del nacimiento De Jesús Para contemplar Para mirar Y dejarse mirar Así pues Contemplemos Pasemos Pasemos un buen rato Frente a Jesús José y María Frente a aquellos pastores Mudos Y quietos Hasta llegar Nosotros Al silencio Interior Hasta llegar A sintonizar Con el misterio De la vida La vida Con mayúscula Que ha venido Para que nosotros Tengamos vida Y nos llene De paz Y alegría Profunda Y verdadera Alabado sea Jesucristo Medió Tengo Mas Motos Gracias. Vamos a proclamar el credo, pero hay un signo muy hermoso, que cuando lleguemos a la palabra se encarnó por obra del Espíritu Santo y seis hombres, ahí nos detenemos, nos hincamos, hacemos un momento de silencio y de adoración, y después continuaremos. Amén. 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 y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Exultantes en la fe, unámonos hermanos a los cristianos de todo el mundo y oremos para que la salvación inaugurada con el nacimiento de Cristo llegue a los confines de la tierra. Oremos diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Para que los hijos de la Iglesia que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad, renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Oremos. Escúchanos Señor. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Oremos. Escúchanos Señor. Para que el Hijo de Dios que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, de alegría a los que lloran, saluda a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo divino a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes. Oremos. Escúchanos Señor. Para que crezca en nuestras familias reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Oremos. Escúchanos Señor. Señor Jesucristo, que por el misterio de Navidad has querido compartir las fatigas y limitaciones de la familia humana. Escucha las oraciones de tu iglesia y haz que arraigue en nosotros la certeza de que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a ti su enviado, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que aunque llorar me sientas, no te despiertes. 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 Santo, Santo, Santo. Que aunque llorar me sientas, no te despiertes. Que aunque llorar me sientas, no te despiertes. ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Que te ofrecemos, ante todo por tu Santa Iglesia y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, con sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor, con tu servidor, con tu servidor, con tu servidor. Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, para celebrar la noche santísima, el día en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos e hijas que has llamado a tu presencia, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando, todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, proclamemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz ¡Gorderos de Dios! De brindas el pecado del mundo ¡Ven piedad en nosotros! ¡Ven piedad en nosotros! ¡Voy creo que Dios le grita siempre todo el mundo! ¡Ven piedad en nosotros! ¡Ven piedad en nosotros! ¡Voy creo que Dios le grita siempre todo el mundo! ¡Ven piedad en nosotros! 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 a nacer en mi corazón. Amén. 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 Señor Dios nuestro que nos has concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de una vida santa, merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la bendición que impartiré, también hago la intención de bendecir todas las imágenes, las figuras de Jesús recién nacido, a los niños de carne y hueso que también están siendo presentados y a todas y cada una de las personas que estando aquí presentes piden al Señor que entre en sus hogares, en sus familias. Amén. 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 que nunca seme sobre las tarpas, entre pañales y montanes. ¡Gracias! 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 Y aunque llorar me sientas, no te despiertes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.